Grupo Cero, Televisión Hola, buenas tardes Hoy el tiempo para bailar es con... No sabemos si va a poder venir Virginia, a lo mejor viene Y si no pues... Baile virtual Invisible Música 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a cantar una canción de Miguel Oscar Menasa que se titula La prostitución a los 70 años. Y ahora otra canción de Miguel Oscar Menasa, lo de todos los días, táctica defensiva. Yo estoy... Yo estoy... Y yo... Hablaré con... Y... Y lo enseñaré... Y... 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer una más! Venga Vamos a hacer una... Y después... ...estaremos... ...estaremos... ...con... ...un concierto de... ...de... ...requipa ¿Vamos a unos mangos? Vale ... ...es... 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 ...en... ...es... ¡Gracias! 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 ¡Virginia! Quizá con él me cambia para que puedas sentir, para que puedas sentir que el mundo te lo se abre, que el mundo te lo se abre. Para que puedas sentir, y si no te puedes ir, porque a mi lado te quedas, porque a mi lado te quedas púlpate sobre las rosas, púlpate sobre las rosas, púlpate sobre las rosas, virginia, y nuestras almas serán las espinas de las rosas, y nuestro cuerpo será el profundo de las rosas, y nuestras almas serán las espinas de las rosas. Más flamenco. Ah, vale. Más flamenco. y alonza es un amigo 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 y alonza es 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 y alonza y alonza es 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, amigo! 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 ¡Para la guitarra, para la guitarra! ¡Vale! ¡Que paridos! ¡Y a la bailadora! ¡Y a la bailadora! ¡A ver ahora! ¡El ángel gitano! ¡Muchas gracias, amigo! ¡El ángel gitano! ¡Es verdad, nada de... ¡El ángel gitano! ¡Bueno! ¡Hasta aquí, estiramos un poco la baila, aunque ya hay más asistentes... pero que arte tenéis dice Alonza gracias olé bravo María del Carmen gracias María del Carmen una fiel seguidora Teresa Poi, mucho arte esta tarde muchas gracias, gracias Teresa otra fiel seguidora amigo, que sensualidad dice Teresa Alonza, el aplauso, el abrazo, el papelo manda corazones a todos, amigos mi corazón, gracias mi corazón, gracias mi corazón, gracias ¡Gracias! 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 y 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